Y está con nosotros ya en vivo en el estudio la maestra Flor Rentería, coordinadora de servicios educativos de la Laguna de Coahuila, a quien agradecemos muchísimo su presencia. También ya está a través de la línea telefónica Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, es subsecretario de Educación en la Laguna de Durango. Y un poco más adelante vamos a platicar con María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Unión de Padres y Familias en la Laguna. Muchísimas gracias Cuitláhuac por estar con nosotros. Gracias Flor por estar aquí. Al contrario, muchas gracias Marcela. Buenos días y buenos días a todo tu auditorio. Buenos días a mi amigo Cuitláhuac. Cuitláhuac, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Marcela, con el gusto de saludarle. Igualmente a mi compañera y amiga, la maestra Flor Rentería y a todos los radios que están en este momento. Claro, muchísimas gracias. Y es que de verdad se los pregunto, ¿será un feliz regreso a clases? O de plano, pues hay que regresar y no queda de otra. Creo que es importante la actitud, muy importante. O sea, sabemos que estamos regresando a clases en un contexto de pandemia, en un contexto complicado, que nadie lo escogimos, que nos gustaría estar en otro contexto, en otras circunstancias. Pero la actitud es importante y sí creo que debemos de pensar que será en este momento un feliz regreso a clases. Muchos niños, muchos maestros, muchos padres de familia lo han esperado, lo hemos esperado ya más de 14, 16 meses prácticamente. Entonces, sí queremos que sea un feliz regreso a clases y sobre todo un regreso a clases de manera segura. Bueno, tú lo has dicho, o sea, nos quedan esas dudas de si será el mejor momento. Bueno, hoy hemos aprendido que este es el momento que tenemos, este es pues las circunstancias y tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender. Lo han dicho los expertos en salud, lo ha dicho la UNICEF, lo han dicho, vaya, diferentes instituciones y creo que tenemos pues que aprender a coexistir con este virus que llegó para quedarse. Estamos en la tercera ola y ya se habla de una cuarta ola y una quinta ola y en virtud de todo lo que se ha quedado ahí pendiente, lo que hemos visto que no ha podido desarrollarse como debiera el plan y programa de estudios, muchos niños que no pudieron estar en contacto con los maestros, sobre todo los sectores más vulnerables. Creo que no podemos seguir así a distancia, pues haciendo más grandes estas brechas también, estas brechas sociales y estas brechas ahora pues en lo académico, en la educación. Claro, de por sí ya traemos un retraso en comparación con otros países, desde la prueba PISA, las pruebas que hacen estos organismos internacionales pues siempre nos colocaron detrás. No sé si nos vamos a recuperar, no sé si, porque el tiempo no se recupera, pero pues hay que ir a marchas forzadas tratando de sacar adelante los proyectos y los programas académicos. En Durango, en Gómez Palacio, en los municipios de la Comerca Lagunera de Durango, ¿cómo ven las cosas? ¿Será feliz regreso a clases? Bueno, primero quiero manifestar que es el día más esperado para el estado de Durango este próximo 30 de agosto, pero también es más complicado. Coincido plenamente con mi amiga y compañera de la maestra Clorretería en que tenemos que aprender a vivir y a convivir con este virus. No podemos quedarnos estancados y bajo la premisa de salvaguardar en todo momento la salud y la vida es como hemos trabajado en la comunidad escolar, las organizaciones sindicales, los padres de familia, la misma autoridad educativa, pero también los tres órdenes de gobiernos, todo en un sentido amplio, el sentido de la responsabilidad, la sensibilidad, pero sobre todo la solidaridad. Sabemos, pudieron haber voces que pudieran estar en contra de este regreso a clases, pero también hay que poner en perspectiva pues el gran daño, y ahorita Flor lo exponía, el gran daño, y no sabemos hasta qué grado está el daño de la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también de nuestras queridas y queridos maestros que han sufrido, y toda la sociedad entera hemos padecido y sufrido estas inclemencias de esta pandemia, pero también muy preocupante la derecha desigualdad académica que se está presentando y se está acentuando en esta situación. Yo creo que debemos de ser muy responsables, cautelosos y ordenados para este regreso. Acá en la región laguna del estado de Durango no van a comenzar todas las instituciones, solamente aquella de acuerdo en consenso del colectivo, igualmente la participación muy entusiasta de los padres de familia, las organizaciones sindicales se pudieron de acuerdo, y ellos definieron si están en condiciones o no de regresar, y también es así, bueno, pues que un 35, casi un 40% de las instituciones, tanto públicas como particulares de educación básica, pues van a regresar este 30 de agosto, y bueno, pues en la medida en que vayan los alumnos, cómo vayan, pues también va a ser, se van a tomar las decisiones. Obviamente, pues va a haber reuniones de evaluación, periódicas, pues para ir evaluando, diagnosticando, pero también hacer los ajustes correspondientes, y acá en Durango, bueno, el señor gobernador se comprometió en que aquellas localidades o aquellos municipios que pudieran presentar alta incidencia de contagios, se van a hacer pruebas a letores en las escuelas con la finalidad de dar un poco de mayor certidumbre y seguridad a los padres de familia, también al gremio magisterial, de que ahí, bueno, cuando menos, pues, es una zona segura. Qué complicado, estimada Marcela, y a todos los que nos escuchan, pero bueno, yo creo que en la medida, insisto, en que todos asumamos este sentido de sensibilidad, de responsabilidad, bueno, pues, vamos a ir caminando. No cabe duda que como seres humanos, a través de la historia, y es la mejor que podemos aprender, pues, se han suscitado muchos eventos, algunos dramáticos, otros fuertes, pero hoy como seres humanos, necesitamos salir adelante. Muy bien. Todos juntos. Bien, déjenme, por favor, también recibir y saludar a María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Unión de Padres de Familia en La Laguna. María Guadalupe, muchas gracias por estar también con nosotros en este tema de la semana, que hemos titulado Feliz Regreso a Clases, preguntando si realmente será o no será feliz. ¿Cuál es la visión que tienen los padres de familia reunidos en torno a este organismo? Sí, buenos días, muchas gracias, Marcela, por la invitación. Saludos a los maestros. Pues, mira, nosotros en la Unión Nacional de Padres de Familia, lo que hemos estado proponiendo es un regreso a clases seguro. Realizamos una encuesta a los padres de familia a nivel nacional, y está muy dividida la opinión. Un 38% de los papás sí quieren el regreso a clases y un 35% no quieren el regreso a clases y el resto lo que quiere es un regreso híbrido o escalonado. Entonces, lo que nosotros les proponemos a los padres de familia y a las autoridades es que ahora más que nunca hagamos equipo. Tenemos que hacer equipo, pero en cada escuela. Cada escuela tiene una situación muy particular. Entonces, que se pongan de acuerdo padres de familia, autoridades, directivos y maestros, para ver cómo va a ser el regreso a clases en esa escuela y si se puede o no se puede. Y depende de eso, será el regreso feliz a las escuelas o no. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial cuando regresemos. Se habla que el abandono escolar, el aumento de las brechas educativas, así como los trastornos de salud mental y una mayor incidencia de violencia entre niños y niñas y adolescentes, son los principales motivos por lo que es necesario el regreso a clases. Esto lo dice la UNICEF. Vamos a escuchar las voces de nuestros invitados la mañana de hoy para tener este tema de la semana. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Contextos Gracias. 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 Bueno, quiero hacer un poquito de historia o de compartirles lo que en la región Laguna hemos realizado. Aquí en Coahuila, nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelma Solís, ha impulsado algunas estrategias que han sido muy, muy efectivas para el combate a esta pandemia. Pues a esta pandemia y una de ellas ha sido instalar una mesa de salud y de una mesa de educación. En la mesa de educación están todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, secretarios generales de las diferentes secciones 35 y 38 aquí en la región Laguna. Está sobre todo el sector salud, están padres de familia, están maestros, están también como invitados en algunas ocasiones algunos secretarios de diferentes dependencias. En las últimas reuniones estuvo el fiscal Gerardo Márquez y estuvo la secretaria de seguridad, la licenciada Sonia. Y bueno, ahí presentaron una serie de indicadores en cuanto al tema de violencia y lo que ha pasado en estos meses. Y efectivamente ha aumentado el porcentaje de denuncias, sobre todo de maltrato infantil, de violación infantil. Y creo que a partir de esos indicadores es que también se ha tomado una mayor conciencia de la necesidad de regresar a clases. Los niños ahorita, los que no están asistiendo a la escuela, muchos de ellos no tienen la posibilidad de estar atendidos en su casa porque su mamá trabaja. Y como todos sabemos, ya todas las actividades económicas, culturales, deportivas, sociales, todas, absolutamente, todas las actividades se han reactivado. Y todos los papás y las mamás se van a trabajar. Y los niños se quedan, la gran mayoría se queda a veces al cuidado de algún familiar, en el mejor de los casos con los abuelos, pero en otros casos se quedan solos. Entonces, bueno, todo ese contexto que se ha generado, pues ha expuesto a nuestros niños también a ese maltrato, a esa, vaya, a esa de cierta forma exclusión de los procesos de aprendizaje. La escuela es el espacio que cataliza las desigualdades sociales. Y en este momento, pues los que tienen una, vaya, una familia o el apoyo, una red familiar o el apoyo de contar con recursos, pues son los que están, pues con las posibilidades de seguir aprendiendo. Quienes no, estamos excluyéndolos, pero no solo eso, les estamos también exponiendo entornos muy, muy difíciles. Entonces, claro que todos esos indicadores van a contar. Y también los maestros, desde, pues, que el trabajo se decidió por esta, por esta pandemia que fuera a distancia, ellos han seguido constantemente evaluando y han trabajado con una gran responsabilidad y compromiso el programa y los planes que ellos tienen que realizar. Sin embargo, no ha sido posible, vaya, concluir o completar este esquema de contenidos de todas las asignaturas. Es muy complicado, es verdad lo que ha publicado la UNICEF. Se ha perdido, pues, muchísimas situaciones en cuanto a lo académico, conocimientos. Se ha dejado de desarrollar habilidades de todo tipo, competencias sociales. La escuela también es un espacio, es el primer espacio de interacción social. Ahí los alumnos, los niños, vaya, construyen también su personalidad, su autoestima, su seguridad. Las relaciones con el otro van formando su, vaya, su comportamiento y van aprendiendo también a tomar decisiones. Al carecer de todos esos espacios, obviamente que se está perdiendo, no solamente conocimiento, se está dejando de construir todo ese engranaje de habilidades y competencias que debe de ir construyendo. Cuitláhuac, ¿cuál es tu impresión al respecto? Así es, bueno, en primer instante, bien es cierto que hay unas líneas de acción emitidas por la Secretaría de Educación Pública. Para el secretario de aquí, de Durango, el contador público, ha sido muy linfático, que ahorita lo más importante es ver cómo van a regresar nuestras niñas, niños y adolescentes. Estoy contigo plenamente ahorita con la representante de los padres de familia, en que cada institución tiene su entorno, sus circunstancias propias, de acuerdo a la localidad, al municipio y al contexto en el cual están estas circunscritas. Nosotros hemos trabajado con la unidad técnica pedagógica, los asesores técnicos pedagógicos también, en conjunto con los psicólogos que tenemos ahí en Educación Especial, para que puedan diseñar un instrumento de evaluación diagnóstica socioemocional. Porque esta es la parte que nosotros le vamos a dar prioridad ahorita con este regreso. ¿Cómo regresan? ¿Y de qué manera? Pero no solamente eso, porque nuestras queridas y queridos maestros, independientemente de que han recibido la capacitación y los talleres, para que puedan tener herramientas, puedan diagnosticar, muy complicado para ellos, ¿verdad? Para nuestras maestras y maestros, que pudieran diagnosticar cómo regresa ese niño o esa niña, o qué circunstancias le están reflejando, de tal manera que en los próximos días, y esto ya está platicado, con la Universidad de La Salle, igualmente con la Facultad de Ciencias de la Salud y Psicología, de la UGED, y con el Instituto Duranguente de Psicología, en el sentido en que, pues, aquí los profesionales, para dar un tratamiento ante este tipo de situaciones que afecten los seres humanos de edad, pues, son los psicólogos. Entonces, todos estos muchachos que vayan a realizar su trabajo social, lo realizaría en determinado momento, en fin de cuentas las condiciones lo permitan, ¿verdad? También queremos, en todo momento, pues, ser muy cuidadosos con la salud de ellos, pero, y serán las condiciones para que ellos atiendan personalmente todo este tipo de afectaciones socioemocionales. Y en segundo grado, efectivamente, como bien lo dice mi compañera, pues, está la cuestión académica. No sabemos, no sabemos la magnitud de la brecha que se abrió, que si bien es cierto, Cristina Marcela, tú dabas cuenta ahorita de ello, pero con esta pandemia se ha hecho mucho más grande. Entonces, también hacer esas valoraciones, pero de acuerdo a los contextos de las instituciones, porque no es lo mismo una escuela urbana, una rural, o si se trata de una escuela en localidades o en municipios completamente alejados. De tal manera que, al inicio de este regreso, bueno, ver las cuestiones socioemocionales, pero vamos a tener todo un proceso de nivelación, también académico, de nuestras niñas y adolescentes, y yo creo que no sabemos, está diseñado para que sea el mes de noviembre, pero yo siento que va a llevar más tiempo, de tal manera que gira cortando esa situación, pero sí, lo más importante es empezar y hacer los ajustes correspondientes. Sí, y María Guadalupe, estoy viendo el reporte COVID de Durango en este momento y dan cuenta que el día de ayer se contabilizaron 229 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, que hay 2.472 casos activos, y que entonces esto viene a incidir directamente sobre las percepciones de la gente en general. Hemos estado dando cuenta de 300 contagiados en el día a día, tanto en Coahuila como en Durango. Y entonces, María Guadalupe, la percepción de los padres de familia, las respectivas secretarías, tanto del estado de Durango como de nuestro estado en Coahuila, las secretarías de Educación, ¿han puesto los cimientos para un feliz regreso a clases? Es decir, ¿confían en los protocolos de salud que se implementarán? ¿Confían en la protección que tienen los profesores? Tenemos opiniones muy diversas de los padres de familia. No cabe duda que aquí en Coahuila, específicamente, tuvimos una prueba piloto que se realizó de enero a junio, más o menos del año pasado, del ciclo escolar. Y fue exitoso. Nosotros reconocemos que fue exitoso aquí. Es más, tuvimos un evento con el doctor Gino González, en donde nos explicó cómo fue esta prueba piloto y que tuvimos éxito, no tuvimos contagios. Nosotros esperamos que se haga este mismo sistema, este mismo esquema, ahora en este regreso a clases, para que se tengan estos mismos resultados, que los protocolos de seguridad sanitaria se lleven a cabo, tanto aquí en la laguna de Coahuila como en la laguna de Durango, ¿verdad? Aunque son entidades diferentes, pues se pueden llevar a cabo los mismos protocolos. Y si es así, si se llevan así, pues los padres de familia tenemos ya un poco más de seguridad. ¿Verdad? Bien. Nos dice el público. Buenos días, equipo Grem. Les comparto lo que vi en mis nietos esta semana, que asistieron a sus clases presenciales. Ha sido una semana de fiesta para los chiquitos. El ir a sus clases, aunque fueron dos o tres días, súper felices, desde kinder a primaria. Los colegios iniciaron desde el lunes de esta semana. Sí, pues ya ha habido un avance en relación a la asistencia presencial de los niños a las escuelas, sobre todo a los colegios particulares. Me gustaría saber cómo equiparon las escuelas y con qué material les dotaron para hacer el regreso seguro. Que nos expliquen, por favor. Flor. Bueno, yo quiero, antes de entrar al tema de la infraestructura y de los insumos, yo quiero también fortalecer esta petición o esta idea o este principio que dice la señora María Guadalupe. Es momento de trabajar en equipo. El reto que enfrentamos es mayúsculo. Y creo que es fundamental el compromiso también y el apoyo de los padres de familia. Aquí, en efecto, en Coahuila, iniciamos con una prueba piloto el 17 de mayo en la región Laguna. Iniciamos poco a poco. Así han sido las indicaciones y sobre todo han sido las decisiones que se han tomado en conjunto en la mesa de educación. Iniciamos 15 escuelas el 17 de mayo. Luego, dos semanas después, en virtud de que fue muy positivo y muy favorable y exitoso el protocolo, se incrementó otras 25 escuelas. Y luego, después de dos semanas, otras 12 escuelas. Concluimos el ciclo escolar con 52 escuelas, tanto de preescolar, o sea, preescolar, primaria y secundaria. Más o menos equilibrado el número de escuelas. Y efectivamente, no tuvimos ningún contagio de COVID ni en alumnos ni en maestros. Y creo que eso fue gracias al trabajo de equipo. Los padres de familia asumieron la responsabilidad de hacer el primer filtro en su casa. Por ningún motivo se puede enviar a la escuela algún alumno que tiene un cuadro gripal o que estuvo en contacto con alguna persona que tuvo o que tiene COVID. eso es fundamental, esa conciencia y esa responsabilidad. Entonces, creo que sí coincido completamente en que es tiempo de trabajar sobre todo por la salud de nuestros niños, de nuestros maestros, de trabajar todos en equipo, de atender también las recomendaciones y las necesidades que presentan a veces algunas escuelas en cuanto a la higiene. si bien es cierto que en Coahuila hemos estado muy respaldados por nuestro gobernador y secretario de educación en cuanto a la rehabilitación de espacios, fundamentalmente las escuelas para que regresen deben de contar con agua, con luz, deben de tener sanitarios funcionando y funcionando bien, los salones deben de tener buena ventilación, esto significa que las ventanas puedan abrirse perfectamente y bueno, si tienen además un aparato de aire bueno, pues excelente pero principalmente es la ventilación en la mayoría de las escuelas se invirtió en la, también en el mantenimiento de cisterna para que el agua esté limpia porque el lavado de manos obviamente que no se va a hacer con agua sucia claro el mantenimiento de aires rehabilitación de sanitarios en todas las escuelas en todos los salones en todos los salones absolutamente y ahora que van a regresar todos en todas las escuelas en las 150 escuelas que van a regresar se ha trabajado para que estén en condiciones en la laguna van a regresar aproximadamente 150 escuelas el lunes ya regresaron 50 el 23 de agosto y se incorporan este 30 de agosto aproximadamente 100 más y en todas se ha apoyado con limpieza incluso porque bueno pues el abandono de tanto tiempo así es y se ha hecho un gran trabajo en equipo padres de familia también pues algunos padrinos madrinas que han sumado su esfuerzo al del gobernador y que están apoyando en algunas situaciones de limpieza y rehabilitación de algunos espacios en las escuelas muy bien vamos a escuchar esto mismo respecto a la infraestructura de las escuelas en Durango y luego platicamos también con María Guadalupe Cano Angulo sobre la participación de los padres de familia en relación a la limpieza de las escuelas que se ha pedido en diferentes lugares del país y los mismos autoridades que participen haciendo esto contribuyendo a que la limpieza se haga presente en las escuelas y la disposición que tienen los padres de familia al respecto bueno vamos a regresar después de la pausa comercial Contextos el programa líder en la radio hablada en la laguna Teleiciper Barthes de las escuelas en la tele que se ha ok aquí era un estudio que la consulta la Gracias. 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 Cuitláhuac, respecto a la infraestructura de las escuelas en Gómez Palacio, en Lerde, en las comunidades de la Laguna de Durango, ¿cómo están? Sí, bueno, creo que es importante informarlo. Este gobierno que encabeza el doctor José Rosa, es pobre, nuestro gobernador, como nunca en la historia ha invertido en las escuelas para su mantenimiento, rehabilitación y construcción de aulas. De cada peso que recibe de las aportaciones federales, 56 centavos se van a lo que es lo educativo. Ese por un lado. Por el otro lado, pues ante este tipo de situación que vivimos y que estuvimos 17 meses prácticamente fuera de circulación, pues sí fue muy complicado y que muchas, hablando de las escuelas públicas, presentan un gran rezago histórico. Entonces, sí fue muy complicado, pero independientemente de que se repuye las pilas este gobierno del Estado, dejar plena constancia y hacer un reconocimiento del apoyo importante y lo hable de los padres de familia. Entonces, en muchos de los casos son quienes mantienen nuestras instituciones y que hoy, y me queda claro, yo creo que en la mayor parte de la República Mexicana, lo que lo que yo pude constatar en las visitas a las escuelas se pusieron al CIE, a la talacha, a la limpieza de, pues, prácticamente toda la escuela para que esté en las mejores condiciones de recibir a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y también tenemos que decir que nuestras queridas y queridos maestros también se pusieron en la talacha de hacer esa labor. Para nosotros es muy importante y se les dio y en el seno del colectivo, obviamente, pues, con la opinión de los padres de familia, las condiciones mínimas necesarias y esto tiene que ver con la energía eléctrica, con agua, con los baños, los sanitarios de las escuelas, con los productos de limpieza y de gel antibacterial. Y en esta parte, nuestro gobernador, a cada institución educativa, dotó de un kit, pues, muy amplio y extenso de estos artículos de limpieza y sanitización y que en la medida en que vayamos avanzando y viendo, pues, la afluencia de nuestros alumnos, pues, también va a ser la curiosidad de este tipo de apoyos. Pero sí mencionar que, como nunca, como bien lo decía la señora María Lucía, bueno, pues, trabajar en equipo y creo que, trabajando en equipo, se está creando toda una conciencia colectiva de que, pues, obviamente, lo más importante, obviamente, pues, son nuestros hijos y se está trabajando. Y ojalá que esa conciencia y responsabilidad lo hagamos fuera igualmente, pues, de las instituciones educativas. Obviamente, nos preocupa la parte que mover al sector educativo es prácticamente mover a toda la población y el transporte público aquí, pues, representa una parte muy importante y espero que, así como se ven estos protocolos y estas medidas, que también en la parte de Durango se hizo una prueba y lo otro resultó exitosa, pues, también se vienen los protocolos fuera de las escuelas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, María Guadalupe, la participación de los padres de familia en torno a la limpieza de las escuelas y el seguimiento que tendrán que darle a que realmente se respeten estos protocolos que se han implementado. Sí, mira, tenemos el reporte de que la mayoría de los papás respondió a este llamado a la limpieza de las escuelas. No te voy a negar que hubo una o dos escuelas en donde los papás no quisieron. Hay de todo, ¿verdad? Y ahí, pues, los maestros tuvieron que hacer la limpieza. Pero la mayoría de los papás estuvo dispuesto a hacerlo y, pero, este, lo que pedimos es que no solamente nos llamen para la limpieza. Precisamente para hacer este equipo necesitamos seguir en comunicación y trabajando en equipo durante todo el ciclo escolar. Tanto para los protocolos de sanidad, que los papás también pueden apoyar, que se les dé una capacitación para poder apoyar a los maestros porque ellos no van a poder hacer todo, como también, a lo mejor, retomando el tema de la afectación afectiva y psicológica, ¿verdad? Nosotros, los padres de familia, podemos apoyar en muchas cosas en las escuelas y, pues, estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, ¿ustedes harán brigadas de padres de familia para que estén constatando que se respeten los protocolos y la limpieza de las escuelas? Pues, en cada escuela existen los consejos escolares donde tienen que estar los padres de familia. Y, entonces, nosotros estamos tratando de estar en contacto con todos estos consejos escolares, con la mayoría de ellos, con las asociaciones de padres de familia de cada escuela, porque, pues, sería imposible hacer una brigada para monitorear todas las escuelas de la laguna. Pero, estando en contacto con estas asociaciones y consejos escolares, pues, podemos tener este monitoreo. Bueno, eso es muy importante. Flor, ¿los libros de texto ya están repartidos? Es decir, ¿los insumos académicos ya están listos? Sí, definitivamente fue una, pues, instrucción que nos dio nuestro gobernador y el secretario de Educación y estuvimos trabajando todo el mes de agosto. Hoy, prácticamente, bueno, el día de ayer, prácticamente concluimos con la entrega de todos los libros de texto, tanto de preescolar, primaria y secundaria, con excepción de algunos títulos que no nos han llegado, como es el de Historia y Geografía, de tercero a sexto, pero los demás títulos ya los tienen los alumnos. Incluso ayer estuve en una escuela y ya estaban ahí los padres de familia recogiendo paquete de libros. Y también ya entregamos los útiles escolares. Muy bien. Cuitláhuac, ¿se les va a pedir a los niños que lleven algún kit de seguridad en materia de salud? ¿Cuitláhuac? ¿Lo tenemos por ahí todavía? Sí, 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 perdón, perdón. No, no, no. Antes vamos a hacer un comentario de acuerdo a los consejos de participación escolar. Y parte de eso son los protocolos emitidos por la Secretaría de Educación Pública que estén de la creación del Comité de Participación de Salud Escolar. Estos comités, obviamente, ahí hay padres de familia. Y ellos también darán cuenta y van a estar muy al pendiente, han recibido su capacitación correspondiente por parte, en este caso, de la jurisdicción sanitaria, cuáles son los protocolos y qué hacer en determinado momento si se presenta algún tipo de incidencia. Yo creo que a través de estos comités, en donde están integrados los padres de familia, insisto que darán cuenta de que se llevan los protocolos, las medidas, y en su momento, bueno, se informarán a los padres de familia. Obviamente, regresando al punto, Marcela, de tu pregunta, bueno, sí que tendremos que ser muy conscientes, muy sensibles, hace una pandemia que obviamente afectó, en primera instancia, en la salud, pero en segunda instancia, en lo económico. Por eso es que sí que se están entregando a las escuelas, pero en aquellas que pudiera haber oportunidad, y con las dentro del seno de los padres de familia, y que se pongan de acuerdo con esas famosas aportaciones voluntarias, bueno, en determinado momento, pues habrá algunas escuelas que sí tengan las condiciones para que las niñas, niños, pues lleven su kit, sobre todo de gel antibacterial, porque es una preocupación de nosotros y una ocupación que todas las escuelas tengan tabón y tengan gente, bueno, para hacer la limpieza correspondiente. Entonces, dependerá de cada contexto, y obviamente en aquellas que no, ahí reforzaremos por parte del gobierno del Estado, pues todo ese tipo de insumos. Muy bien, eso es muy importante. Los alumnos, porque ya estamos sobre el tiempo, los alumnos que se ausentaron durante este tiempo de clases desde casa, que no estuvieron ahí, ellos tienen que regularizarse, es decir, los alumnos que dejaron de tomar clases durante este tiempo, que hubo una deserción importante, ¿qué van a hacer con ellos, Flor? Bueno, la Secretaría de Educación, como bien lo dice mi amigo, el profesor Cuitláhuac, bueno, el licenciado Cuitláhuac, ha emitido algunos lineamientos y algunas recomendaciones a nivel federal y a nivel estatal también aquí en Coahuila. Los equipos técnicos pedagógicos han diseñado una estrategia para que se pueda implementar actividades de reforzamiento o recuperación de contenidos que en el diagnóstico resulten de bajo dominio. Todo el mes de septiembre será el mes precisamente para recuperación de estos contenidos, que pues siendo muy optimistas, ¿verdad? Pensamos que lo podemos lograr en un mes, pero quizá, como bien sabemos, cada escuela tiene condiciones y contextos diferentes, entonces ahí dependerá también de las circunstancias o de los problemas o de los retos que vea el maestro que tiene que enfrentar, bueno, pues él tendrá la flexibilidad de decidir y de implementar quizá por más tiempo otras actividades y también siempre la participación de los padres de familia será fundamental. Así es. Bueno, pues yo quiero agradecerles muchísimo a nuestros tres invitados que hayan estado con nosotros para tener este tema de la semana que titulamos Feliz Regreso a Clases y ojalá y que sí, sea muy feliz Regreso a Clases y que haya raigo por la educación, por las escuelas y que haya cuidado de parte de todas las partes actuantes de cada uno de los centros educativos. Muchísimas gracias a la maestra Flor Rentería, coordinadora de servicios educativos de La Laguna. Muchas gracias. Gracias, Marcela. En Coahuila. Un placer. Al licenciado Cuitláhuac Valdez Gutiérrez, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango. Muchas gracias, Cuitláhuac. Muchísimas gracias, Marcela, y a todos ustedes que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Que así sea. Y a María Guadalupe Caro Quintero, perdón, Angulo, me traicionó, Lupita, perdóname, representante de la Unión de Padres de Familia en La Laguna. Muchas gracias, Lupita, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marcela. Que tengan un buen fin de semana todos. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, dale. Bueno, la sublingüe. Sol andé con 58. Gracias a quienes también se han estado comunicando. Ojalá y que se preocuparan los padres de familia por no llevar a sus hijos a las fallucas, a los restaurantes, a las playas, a los centros comerciales. Ahí sí corren más peligro. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Y hasta el lunes entrante. Q91.1 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!